Muchas gracias y seguimos realizando recomendaciones porque para algunos continúan las vacaciones, para otros viernes y sábados se puede venir también al teatro. Por ejemplo, acá en el Teatro Estela donde estamos ubicados, está Cenicienta la Nueva Era. El viernes y sábado próximos estuvieron durante la semana de vacaciones y ahora viernes y sábado estamos con dos de sus actores, con Valentina y con Sergio, para que nos dé detalles primero de qué trata esta Cenicienta la Nueva Era. Es diferente a lo que conocemos habitualmente. Buen día. Hola, buen día. Sí, es una nueva propuesta inspirada en una película del 2022 que propone una nueva mirada de Cenicienta en donde Cenicienta tiene sus propios objetivos, sus propias metas, no está solamente atrás del amor del príncipe, sino que tiene su emprendimiento. También hay otros personajes que vienen a dar ciertas reivindicaciones y bueno, por ahí cambia un poquito la mirada. ¿Vos haces dos personajes? Yo hago dos personajes. Soy una de las hermanastras y también soy el Hada Madrina, que también viene a proponer otra cosa, ¿no? Es la típica Hada Madrina del Bipity Bapity Boo, propone otra mirada también interesante y más desconstruida. Y acá Sergio y el príncipe. El príncipe. Bueno, nada, y agregar que también es una obra con canciones originales, que es musical, así que por lo tanto bailamos y cantamos y es muy completa, es súper divertida para toda la familia. No solo para los más chiquitos, para los grandes, adolescentes. Por supuesto, como decía, para los grandes, chicos y bueno, para todos y todas, todos los que quieran venir, están completamente invitados. ¿Pero Estela? Fue viernes y sábado a las 17 horas, ¿entradas por dónde? Por mientrada.com.uy o si no nos pueden seguir en Instagram, que es Cenicienta, barra baja, las, barra baja, nueva, barra baja, era, que ahí también tenemos el enlace para que nos pueda contactar y comprar las entradas. ¿El que compre ahora o se comunique en Instagram capaz que tiene dos por uno? Bueno, sí, podemos dejar algunos dos por uno para el que nos empieza a seguir ahora y nos pida entrada, le dejamos dos por uno. ¿Te parece? Perfecto, hacemos eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Todos invitados entonces, viernes y sábado en el Teatro Estela, pero la entrada la pueden comprar ahora. Ahora vuelvo con ustedes. Gracias.